Yo digo que aquí puede ir una tira de lucecitas Una tira de lucecitas Pero es que a ver, Timo, ¿cómo quieres adornar tu cuarto de Navidad? Mira, solo tienes este regalo, pero pues es un regalo Es una vez que me lo mandó mi mamá hace mucho tiempo, pero no lo abierto Ah, yo pensaba que era familia de nación, por lo pobre Hola, lo que te dijo, dijo que no tienes para mantenerte vivo Ese chiste fue muy local, no entendí Yo tampoco entendí, te lo juro, pero solo entendí que te dijo pobre Es muy local, no te voy a hacer Chau, chau, chau Ey, ¿por qué te vas? Vente aquí Oye, pero ven, ya Es que mira, Timo ¡Timo! Ya va a ser Navidad y no tienes adornado nada No tienes ni tu arbolito No tienes ni nacimiento, ni nada Y yo tengo galletas para vosotros Tomáis, tomáis Ah, qué rico Ey, te las agarré, te las agarré No, dame, dame Únita, únita ¡Cácate el conejo! ¿Qué? ¿Qué conejo? No hay ningún conejo aquí ¿De qué estás? Tú tienes orejas de conejo, ¡sácalo! Pues eso que es orejitas de siempre, cállate tú Pero a ver, entonces ¿Por qué te tienes alas de conejo y alas de piro? No sabes cómo vas a arreglar tu casa Entonces, la vas a dejar así Y cuando Santa venga No te va a dar tu regalo ¡Ay, Santa venga! Le voy a decir, dame mi santo regalo Y si no me lo da, pues no lo debo entrar Oigan, chicos Ustedes que están ahí ¿Qué les va a regalar Santa? No más Ya no mires allá Ya no estoy mirando ya Sí, pero ya, ya, ya les dije ¿Sabes lo que le estoy pidiendo a Santa Claus? ¿Qué le estás pidiendo? Que el año que venga me desestanque ¡Guau! Le estás pidiendo mucho, pobrecito Pues sí Pero yo creo que lo mismo para Morita, ¿eh? ¡Ahí! ¡Eh! ¿Sabes lo que también le estoy pidiendo? ¿Qué? El año que viene llegue a un millón de suscriptores ¿Sabes qué estoy pidiendo? Que el año que venga llegue a diez millones Para que te flipes más Pues ¿sabes qué estoy pidiendo? Que el año que venga No sé Yo le estoy pidiendo el año que venga Que llegue por lo menos a diez millones Que le llegue a diez millones suscriptores Por lo menos, pobrecito ¿Sabes lo que piensas? ¿Qué piensas? El año que viene va a ser nuestro año Porque nuestros ancestros están yendo para abajo Entonces ahí nosotros vamos a estar ¿Qué? ¿Está bien? Ok Ok, ok, ok Digo, o sea El león ¿Qué? ¿Qué? El león ¿Qué león? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendí ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasó? No está tarde, ¿no? Que sí, no entiende Escríbele, escríbele para que entiende que baje Alerta 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 ¿Qué? La alarma, la alarma Soldados, 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 soldados Corran, 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 corran Corran, 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 corran Ya ya se murió Remi de alerta Ya, ya, ya Remi de alerta Eh, señor policía general Hola, soy el general 48 Presente, presidente No, no, no Necesitaba usted Exacto ¿Quiere sea de nosotros? Exactamente Que lo necesitaba Pero antes Escuchen este chiste Oh, no Es chiste ¿Qué le dijo una morita a Santa Claus? ¿Qué le dijo una morita a Santa Claus? Dame visitas Eso también le dijo a Timo, ¿verdad? ¿Qué le dijo Timo a Santa Claus? A mí directamente ni me visitan Santa Claus directamente no lo tiene anotado Se ha flipado Ey, ¿por qué está siguiéndonos tu cochinada esta? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué le dijo que cochinada! ¡¿Qué le dijo que cochinada?! ¡Qué le dijo! ¡Que me vuelvo a donde, eh! ¡Hala! ¡Véngalo, eh! Ya, quédate para allá ¿Pero qué pasa, general? Se llama Poquita Bueno, la misión de hoy Tengo que decirles algo Hay una amenaza No identificada que está por el pueblo Tengan mucho cuidado Aparentemente tiene un sombrerito Y hace ¡Hala! ¡Hala! ¡Merry Christmas! ¿Quién es esa? ¡Es Mary Christmas! ¡Yo no soy! ¡Merry Christmas! Mira, esa Poquita se ha confundido ¿Por qué me estás mirando, Poquita? Cochinada esta ¿Cómo que cochinada esta? ¡No, no, no! ¡Es contra ti! ¡No, no, cochinada! ¡Ya, ya! ¡¿Cómo que cochinada?! Entonces, general Hay un Santa.exe que nos está tratando de atacar Así que tengan cuidado Ok ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, general! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¿Ustedes creen que de verdad va a venir un Santa.exe? Sí, yo no creo porque solamente hay santas aquí O sea, solo hay santas No, santas es solo bueno, no malo Ya sé Sí, por eso es que me da regalitos Sí, por eso te desestancan ¡Feliz Navidad! Soy Santa Claus A ver, voy a bajar por acá Ahí voy ¡Au! 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 ¡Mi pie derecho! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ya, ya Vamos Vamos a entregarle los regalos al niño ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, ¿dónde estás, Timín? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás, Timon? ¡Oh! ¿Ahí estás? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Timín! Creo que te voy a llegar a mi galería de regalos ¡Ja, ja, ja, ja! Vente, vámonos, despierta, Timín ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces tú? Pero... ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ja, ja, ja! Soy Santa Claus Ven, lánzate por la piscina Que te tengo una sorpresa ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué? ¿Qué haces, Santa Claus? ¡No me lleves, no! ¡No! Apúrate, Alejo, que le dijimos a Timon Que ibas a... ¿Quién eres, Alejo? Apúrate, Ale, que le dijimos a Timon Que íbamos a llegar a las... A las, este, cinco de la tarde Y ya ¿Y este perro qué? ¿Y por qué la puerta está abierta? ¿Y qué le pasa al perro? ¿Y por qué el perro? ¿Qué le pasa al perro? No sé qué le pasa Pero, oye, la puerta está abierta No es normal Ah, pues el papá es bien fuerte Y por eso se asegura esto, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver Que el papá se aporte con la puerta abierta? Pues que no importa quién entra Pues él los golpea, ¿no? Hola, tío Zamilair ¿Qué pasó? ¿Por qué la puerta... ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríe? Oye, veo a Foquita como Steve Y la verdad me intriga mucho No, Foquita está como Capitán América Yo lo veo como Steve Y se me intriga mucho Porque veo que estoy pequeño ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás preocupado, tío Zamilair? Estoy desde hace mucho rato aquí Y no encuentro a Timo Pero Timo ayer estaba con nosotros y... Pero no amaneció en casa ¿Qué? ¿Cómo que no amaneció en casa? ¿No estuvo contigo, Ale? No, pues yo me fui para mi cajita y ya Y me fui a dormir Pero no escuchaste nada raro O algo así Ayúdenme a buscarlo, por favor Oh, no No te preocupes, tío Nosotros vamos a rescatar a Timo ¡Ya vivimos! ¡Ya vivimos! ¡Esperen, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escúchenme Les diré algo importante Tengan mucho cuidado, por favor No se preocupen Aquí Timo tenía sus espadas en su... Esto de juguetes Ustedes no tienen que ver que tenía eso Buena suerte, vaya Muchas gracias Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Oye, ¿qué le habrá pasado a Timo? Pues es la noche, se fue a dormir muy tranquilo Y quedó a la religión Y no, pero... Ay, ¿tú crees? ¡Un camino de galleta! Estas galletas no estaban... No, nosotros movimos estas galletas antes ¿Cómo aparecieron por acá si nosotros pasamos por aquí? Una cosa que la ciencia no va a explicar nunca Una cosa que la inteligencia tampoco nos va a explicar Es... Oye, pero nos está llevando a algún lado Pues solamente sigue las... Pues como las películas así Estas no serán las galletas de Timo Porque a Timo le gustan las galletas Nos habrá querido enviar un mensaje de ayuda Y por eso dejó esto ¿Te imaginas? Sí, 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 sí Como las lucecitas, así lo hizo él Sigue, sigue, sigue Entonces, puede ser que terminando este camino de galletas este Timo Lo encontremos Es cierto Ok, ok, corre, corre, corre Antes que sea demasiado tarde Corre, 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 corre Oye, ¿sabes qué puede ser? ¿Te acuerdas que los soldados dijeron que iba a venir un... Ay, Dios Un santa.es Ay, Dios mío Ya sabemos dónde está Timo Vamos ¿Estás preparado? Estoy muy preparado Ok, vamos a salvar Quema primero, quema primero Se hizo de noche y de día De un momento otro Tú, tú vas primero Tú, tú vas primero Tú vas primero Sucaté a ese Timo Ahí está Timo Está desmayado Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo Eso, retealo, retealo Retealo, retealo No toca Ahí está No, pero Sí toca, sí toca Ale Ale Ale, Ale, Ale Ven aquí Rápido Pégale, pégale, pégale Vamos, Ale Vamos Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Eso, eso, eso En el agua, en el agua Por abajo, Ale Por abajo Por debajo Uy, no, no, no No le llego, no le llego Me mata Ala, ala, ala Ala, ala Se está muriendo Toma, te lo empujo, te lo empujo Empújamelo, empújamelo Empújamelo, empújamelo Me empujo yo Me empujo para acá Me empujo para acá Es que tenemos que sacarlo del agua, Ale Espérate, que a este me lo mato De una u otra forma ¿Y cómo te lo vamos a matar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Ya vas a ver, ya vas a ver A ver, dime ¡Sos cuerpos del papa! Oye, como que Como que Que fuerza Oye, vamos por Timo Ven, vamos por Timo ¿Por qué está parado? ¡Timo! ¡Timo! ¿Timo, por qué estás parado? Timo, estás parado ¿Cómo que? ¡Estoy convulsionando! Estás parado ¿Por qué estás parado chisteando? No entiendo Toma, paqueta ¡Estoy convulsionando! Pero estás parado Convulsionando ¡Timo! Parado ¡Sí! ¡Échate, Pogoslip! Ah, ahora sí ¿Qué te pasa, Timo? ¡Timo! ¡Timo! ¿Qué? Vimos tu camino de galletas Fuiste muy inteligente ¡No sabes lo que me hizo! ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Me, 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 me Me puso galletas ¡No me lo que te hizo! ¿Qué te hizo? Me puso las galletas en la boca Y yo me morí Pero ya reviví Porque ustedes vinieron a salvarme Me puso las galletas en la boca Como el doctor Es que yo las tenía Y me dijo Toma, come tu propia medicina Y yo quedé movido Ajá, lo mató con galletas Muy fuerte Pero ya reviví Porque vinieron ustedes por mí ¡Gracias, chicos! ¡Muy, muy interesante! Gracias por salvarme Y salvarme Es mucho, Etsy No te preocupes Ah, vámonos Ya, ya, ya Vámonos Ya un día común Es un día del juego normal Ya, like y suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!